¿Qué causa el acné adulto? Ser adolescente puede haber sido un momento divertido, pero pocos adultos extrañan ciertas afecciones adolescentes como el acné persistente. Desafortunadamente, tanto las mujeres como los hombres pueden sufrir de acné adulto mucho después de haberse despedido de su adolescencia. La condición, conocida como acné en adulto se reconoce por la persistencia de granos, puntos negros o puntos blancos que pueden aparecer en la cara, el pecho o el cuello durante la edad adulta. Afecta principalmente a mujeres adultas, se sabe que aproximadamente una de cada cinco mujeres tiene acné en sus últimos años, mientras que es una condición menos común para los hombres. Una cosa que debe entenderse es que el acné en los adultos rara vez se debe a una higiene deficiente, algunas mujeres intentan abordar el problema frotándose la cara. Esto rara vez funciona, e incluso puede exacerbar el problema. Hay, sin embargo, varias causas de acné en adultos, incluyendo poros tapados, problemas de peso y niveles hormonales. Una vez que la causa común del acné durante la edad adulta es el bloqueo persistente de los poros. A menudo, los poros obstruidos son causados por el uso de maquillaje pesado o cremas hidratantes que son comedogénicos, lo que significa que el producto puede causar poros obstruidos, dependiendo del tipo de piel. Las personas con piel grasa, en particular, generalmente deben evitar el uso de productos comedogénicos. Además, quitarse el maquillaje cada noche ayuda a destapar los poros y permite que la piel respire. Las personas con sobrepeso también pueden tener más dificultades con esta condición. Por lo general, esto se debe más a los tipos de alimentos que consume una persona que a cuanto pesa una persona. Por ejemplo, los alimentos grasos, como las papas fritas y la pizza, no solo hacen que las personas aumenten de peso, sino que las altas cantidades de aceite pueden crear una piel grasa, lo que da lugar a brotes. Además, las altas cantidades de azúcar y carbohidratos pueden provocar obesidad o acné en algunas personas. Sin embargo, la mayoría de las veces, el desequilibrio hormonal es la causa principal del acné en adultos, y el estrés puede ser una de las causas principales del desequilibrio hormonal. El acné en los adultos tiende a ser el resultado de la sobreproducción de hormonas llamadas andrógenos, que pueden sobreestimular las glándulas sebáceas que producen aceite en la piel. Los niveles de producción de andrógenos pueden aumentar si una persona está bajo estrés, pero los niveles altos de andrógenos, también pueden asociarse con condiciones de salud no relacionadas con el estrés. Otra causa hormonal fluctuante incluye el ciclo menstrual de una mujer. A veces las mujeres notan que el acné se inflama justo antes de que comience su ciclo menstrual debido al cambio en los niveles hormonales. Las mujeres que son propensas a tener quistes en sus ovarios, y las que tienen vello facial excesivo debido a las hormonas pueden notar especialmente el acné en los adultos. Identificar la causa de la afección puede ayudar a determinar qué tratamiento será más beneficioso, y algunos tratamientos para el acné en adultos son muy similares a los del acné en adolescentes. Se recomienda el lavado suave de la cara con un jabón suave, a veces, ciertos medicamentos tópicos que contienen ácido salicílico, retinol o peroxido pueden ser más efectivos que el jabón. Algunos adultos que sufren de acné tienen acné y piel seca, en cuyo caso se recomienda hablar con un dermatólogo para encontrar el equilibrio adecuado de tratamientos para el acné y la piel seca. La mayoría de las personas necesitarán un humectante ligero además de usar tratamientos de acné de venta libre. Ciertos tipos de acné pueden reducirse mediante el uso de medicamentos recetados, que generalmente son recetados por un especialista en atención médica. Cuando el acné forma quistes grandes y causa cicatrices, se pueden prescribir antibióticos para reducir la incidencia. Si el acné es causado por las hormonas fluctuantes, se pueden prescribir ciertos medicamentos, como el control de la natalidad, para ayudar a regular la producción de hormonas. Algunos antibióticos y otros medicamentos orales pueden representar un peligro para el feto y deben evitarse si uno es sexualmente activo o planea quedar embarazada. Lo mejor es notificar a un médico cuando estas situaciones se aplican. La reducción de los niveles de estrés puede reducir la incidencia de casos de acné en adultos, porque se sabe que los niveles de estrés aumentan la producción de andrógenos, lo que puede causar brotes. Una sugerencia para reducir el estrés es participar en una actividad que mantenga la mente equilibrada. Una mente equilibrada ayuda a una persona a manejar el estrés con mayor eficacia, ya que las situaciones se pueden ver desde una perspectiva clara. Algunos ejemplos incluyen la oración, la meditación y las disciplinas de ejercicio, como el tai chi y el yoga, que pueden ayudar a aclarar la piel tanto, como cualquier otro tratamiento. También se ha demostrado que el ejercicio diario reduce el acné para algunas personas, ya que puede ayudar a reducir los niveles de estrés. ¡Gracias! ¡Gracias!